Muy buenas, bienvenidos al Deporte Desde Dentro. Hoy tenemos un entrenador de Burgos, todo el mundo lo conocéis. Tiene un maravilloso pasado, un espléndido presente y estoy convencido que le esperan grandes cosas en un futuro. Hoy tenemos con nosotros a Pechu. Bienvenido, Pechu. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Ricardo. Ricardo. Pues hombre, bien, bien. Superando la resaca del ascenso. Enhorabuena por ese ascenso con el Briesca. Muchas gracias. Soñado y costado, ¿no? Sí, bueno, soñado y te diría que conseguido tal vez de una manera que no era la deseada porque teníamos preparada la fiesta para haberlo conseguido en casa con nuestra gente, pero bueno, hubo que esperar 24 horas y al final es lo mismo, pero no sabe igual. Luego hablaremos del ascenso del Briesca, que es importante, lo hablaremos más adelante. Pero ahora quiero que siempre este podcast empieza y la persona que está aquí, quiero que se dé un poco a conocer, ¿vale? Hay mucha gente que no te conoce, sobre todo fuera del fútbol. Creo que en el fútbol, cualquier persona que le digas Pechu en el fútbol burgalés sabe quién es. Incluso algunos lo sabíamos a malas y luego cuando te hemos conocido ha sido a buenas. De esos hay muchos. Pero entonces, siempre hacemos primero la misma pregunta, que es ¿quién es Pechu? Bueno, a ver, desmarcar esa respuesta del mundo del fútbol es un poco complicado por el tema de que a nivel laboral también me dedico a la enseñanza deportiva y al final el fútbol y sobre todo el deporte es mi pasión. Pero bueno, sí que es verdad que te diría que una persona muy normal, muy sencilla, tremendamente familiar, amigo de sus amigos, me gusta estar sobre todo cuando se me necesita, tal vez incluso un poquito selectivo porque suelo ser de partida un poco desconfiado, pero bueno, ya te digo, una persona muy normal y corriente de la calle, al que le gusta ayudar y poco más te puedo decir. O sea, que eres selectiva, pero entonces ahí nosotros tenemos un punto a favor porque yo te he pedido tres cosas durante este último año y las tres las has hecho. Claro, soy selectivo, me las has pedido el último año, si me las pides hace dos o tres. Ah, mira, la cosa cambia, ¿no? Igual había sido otra respuesta, pero no. Generalmente intento pues eso, ser justo con la gente que lo merece. ¿Eres de Burgos, no? ¿Burgos Capital o de algún punto? Yo nací en Mostoles, Madrid. Entonces no sé qué hacer aquí. Y mi familia es toda, procede toda de la zona de Ávila, más allá de Ávila, pero perteneciendo a Ávila. O sea, Burgos caí de chiquito y ya me quedé. Bueno, eres un Burgales más. Burgales de adopción. Eso es, perfecto. ¿Y en qué te has formado? ¿En qué me he formado? Pues he estudiado mucho, aunque no haya ejercido tanto de ello. Soy diplomado en ciencias empresariales, licenciado en económicas, tengo un máster en administración y dirección de entidades deportivas. Y luego, mientras hacía todo esto, pues para sacarme un dinerillo, entré en la enseñanza deportiva, en la formación, sobre todo con niños. Y ahí me he quedado, pues no sé si decir esa frase tan hecha de haciendo de mi pasión, mi vocación o al revés. Pero bueno, ahí seguimos. Y bueno, una formación yo creo por encima de lo que luego la he sacado provecho. Bueno, depende de... No has sacado provecho de ello aún. En un futuro eres joven. En un futuro has dicho que tienes un máster en dirección deportiva. Sí. En un futuro puedes estar trabajando de director deportivo de algún club. Tengo también el curso de director deportivo. Es decir, te he ido más por la formación... Bueno, y sumar en los títulos de entrenador también. Claro, por supuesto. A nivel te he ido por la formación un poco, por así decir, académica. A nivel deportivo, pues como todo friki, porque en este mundillo somos muy frikis, muchos, la mayoría, tengo bastante más formación. Pero bueno, al final esa es, digamos, formación voluntaria que haces, pues porque no tienes otra cosa que hacer. Pero la que te he descrito es tal vez la más importante, que es la que más trabajo me llevó también. Y has dicho que eres un apasionado del fútbol. ¿Eres un apasionado del fútbol o del deporte? A ver, el deporte me gusta. O sea, yo pongo la tele y me engancho a cualquier deporte. Obviamente a unos más que a otros. Y tienen que ser eventos muy reconocidos. Es decir, no me paro a ver un partido de tenis que no juega Rafa Nadal, por ejemplo. Pero dentro de esa selectividad, por así decir, pues el fútbol es lo que he mamado desde niño. Es donde he vivido los mejores momentos de mi vida. Seguramente también algunos de los peores. Bueno, sí, que esto es como todo. Pero sí, sí. Deportivamente ya te digo que puedes ver viendo un partido de baloncesto, que mi hermana juega baloncesto. Partido de tenis que te he puesto. Ahora en verano, pues fui mucho tiempo de niño seguidor de... Al ser de la zona de Ávila, tenía mucho... Idolatraba mucho al Chava Jiménez y me tragaba toda la vuelta de la España en el Tour de Francia. Al final, no soy exclusivamente fútbol y vale. Me hago a muchas más. ¿Y cuál es tu primer recuerdo en el fútbol? O sea, ¿cuál es el que dices? Este. Yo, por ejemplo, lo toco muy claro el mío. O sea, tiene que ser algo que te diga. El primer recuerdo, FAS. Pues mira, el primer recuerdo fue cuando me iba al parque con un balón de muy, muy chiquitito y empezaba a darle toques porque la verdad es que a nivel de lo que ahora se llama técnica individual era muy, muy bueno. Y se hacía un córrome alrededor de gente viéndome dar toques porque, claro, era un renacuajo. Tampoco era muy grande y, sin embargo, ya con muy poquitos años, con 7, 8 años, igual me daba 400, 500 toques al balón. ¿No te hacía yo un jugador técnico, fíjate? Bueno, pues con este físico, si no era técnico, poco podía hacer. Pero ese es el primer recuerdo que tengo. De hecho, guardo el balón, guardo el balón en el garaje de mi pueblo con el que daba esos toques y está apuntado allí los toques que daba, que creo que eran 500, ya te digo. En aquel entonces era Benjamín. Ahora te puedes hacer tiktoker. No, ya te he dicho antes de empezar que las redes sociales no son mi fuerte. ¿Y cómo fueron tus inicios como jugador de fútbol? Pues yo creo que como la mayoría, en el colegio. Yo estudiaba en los jesuitas y tuve la suerte, además, de que en aquel entonces, el entonces llamado Loyola, pese a ser un colegio, era un equipo, por así decir, puntero, porque el Burgos no tenía cantera y se repartía todo entre Atlético-Burgalés, Padillos, San Esteban. Y nosotros en el Loyola, pues yo tuve la suerte de, de lo que son categorías muy chiquititas, pues estar peleando por los campeonatos provinciales. De hecho, hubo generaciones muy buenas que llegaron a lo que ahora es la cadeta regional y demás. Y así es como empecé. De hecho, como coincidencia, también es como empecé como entrenador, porque cuando repetí bachillerato, que solo tenía dos asignaturas y mucho tiempo libre, pues también empecé a echar la mano a un amigo al cual por un problema tuvo que dejarlo a mitad y empecé en el mismo sitio como jugador y como entrenador, que fue en el colegio. ¿Y hasta qué años jugaste al fútbol? Pues yo jugué al fútbol, digamos, bien hasta primer año senior, que fue cuando me lesioné, tuve una rotura de aductor y tenía muy mala pinta y yo tenía mucho miedo, se juntó el miedo a la operación con también el tema de que ya tenía el primer curso de entrenador y me estaba ya picando el gusanillo y jugué poco, hasta los 20 años que me rompí, luego sí que jugué en la Diputación, algún año más, con alguna amistad, pero vamos. ¿En qué equipos jugaste, Burgos? Yo salí del Loyola, de los jesuitas que te he contado, luego toda mi etapa formativa fue en la UDG Riovena, que luego se cambió a Burgos Unión Deportiva, allí la verdad es que tuve la suerte de vivir experiencias inolvidables, jugamos el campeonato de España-Cadete, que era la segunda vez que la jugaba un equipo en Burgos, fuimos jugando contra jugadores como David Silva, como Jaime Gavilán, Raúl Albiol, jugadores que habrán llegado a la Primera División, porque quedamos subcampeones, y luego jugué dos años más en Liga Nacional, y terminé mi último año de juveniles... En el UD estuve desde infantil de primer año hasta juvenil de segundo, que me fui porque descendimos y quería jugar el último año en Liga Nacional y me fui al Atlético Burgalés, del difunto Teodoro, y luego ya empecé el año en la Peña Antonio José, regional, y la terminé en el San Cristóbal. Mira, has tocado equipillos, ¿eh? Bueno, toqué casi más en el último año que lo que había tocado en los últimos 10, pero bueno, se dieron así los acontecimientos y bueno... Entonces, tu decisión de pasar a ser entrenador viene sobre todo provocado por una lesión. O sea, ¿te gustaba ya, pero...? Te podría contestar que sí, pero no. O sea, yo ya... Claro, se junta también que el último año... Bueno, el primer año serio, mejor dicho, yo no gozo mucho de la confianza de entrenador, y yo venía de jugarlo todo. O sea, yo estaba acostumbrado a jugarlo todo, a ser el capitán, a ir a las selecciones de Castilla y León, estuve incluso en una concentración con una preselección española cuando era infantil, que se hizo aquí en Burgos, y claro, estás acostumbrado a, digamos, ser de los top. Igual que sigue pasando en el fútbol, cuando pasas el primer año a senior es complicado que apuesten por ti, si encima se junta que te lesionas, pues mucho más. Y ahí encima, pues coincide con cuando ya estaba empezando a entrenar. Entonces, lo que nunca sabremos es si en el fútbol me hubiera ido mejor, hubiera estado jugando más, no me hubiese lesionado, hubiera sido entrenador. Seguramente sí, pero bastante más tarde. Entonces, pasas a ser entrenador, empiezas en la academia, ¿no? De Loyola, has dicho. Eso es. ¿Y cómo es esa carrera? Pues también te diría que es similar a la que tuve como jugador, porque en el Loyola solo estoy un año, medio año de Alevines, y lo que hago yo como entrenador es subir con una generación, que es la generación del 92. Voy un año al Atlético Burgalés, con un equipo entre el primer año. Ese año justo el río Benas tiende a regional infantil, un ascenso épico además. Y Enrique González Elvira, que había sido mi entrenador muchos años, en aquel momento es presidente del club y sin yo haber empatado con nadie, literalmente, porque encima el año al Atlético Burgalés quedamos penúltimos, me da una infantil regional. Y a partir de ahí ya inició una trayectoria, pues prácticamente con esa generación voy quemando etapas. Llegan las primeras alegrías, porque la verdad es que era una generación buena. Además, a raíz de jugar una infantil regional ya empezaron a caer unos jugadores de cierto nivel. Y así fue como ya llegó al Río Benas, que ya entonces se llama Burgos Udé. Ganamos las ligas de cadetes, nos quedamos a un gol, que ese es uno de los mejores recuerdos de ascender a cadete regional. Llegando a un partido de desempate, que yo creo que es el único presente que hay en Castilla y León. Un partido de desempate. Un partido de desempate. O sea, jugamos un playoff y acabamos el playoff de seis partidos, empatados a todos, las URI y nosotros. Y hubo que jugar a todo. Hubo que jugar un partido de desempate en un campo neutral. Pero a todo, porque también se cuentan tarjetas. A todo, a todo. De hecho, nosotros intentamos a última hora hacer una reclamación, porque nosotros perdimos en Valladolid 3-2, y aquí ganamos 1-0. Intentamos que se tuviese como, digamos, rasero lo que era entonces una eliminatoria. Pero claro, no se contemplaba en lo que regía la competición. Y hubo que jugar un partido de desempate en un campo neutral. Era una coincidencia, chaval. Y le perdimos, le perdimos, y ese fue un recuerdo malo. Pero bueno, luego esa generación, ya te digo, también subimos con ella a Liga Nacional, en el Río Vena, en el Burgos Sudellá, y luego ya llegó toda la etapa en Burgos Promesas, con un año en el filial. En el año del filial ganamos la Copa, que era también, nos daba opción ascenso aquel año, aunque no lo pudimos ejecutar porque el primer equipo descendió. Y digamos que ahí fue donde entré ya en el fútbol un poco senior, con dos años en regional, Burgos Promesas, segundo año subimos a tercera. Sí, en semiprofesional, ¿no? Más o menos. Bueno, a ver, aquello no era el Burgos Promesas de ahora. O sea, aquello era el Burgos Promesas de todos chavales de 20, 21 años, era una especie de filial, pero con todos chicos de Burgos. Y conseguimos, contra todo pronóstico, el segundo año a ascender. Y seguimos en tercera, pues un poco creyendo que iba a ser también de paso, porque la única vez que se había ascendido, se había descendido al año siguiente, nos mantuvimos, nos mantuvimos dos años, y ahí fue donde ya, pues empecé un poco a navegar. Fui a Albu Polsa, allí me cesaron, luego fui a... Bueno, se dice que no eres entrenador hasta que no te he echado de un equipo, ¿no? Y además, hay muchas frases hechas en el fútbol que no son del todo verdad, pero esa lo es. Esa lo es porque te hace, cuando vuelves a ser bastante más fuerte, y como que te importa todo un poco menos. Y eres más fiel a tus principios, y a mí, por ejemplo, el cese del Pupolsa, sí que me hizo mejor entrenador. Es una de esas frases que la había escuchado, no lo había vivido, y puedo afirmar que, por lo menos en mi caso, se cumplió. ¿Tienes más ceses, aparte del Pupolsa? Sí, tengo otro cese, que es el del Valencia, que bueno, ese es un cese un poco más... Bueno, yo ese no lo entiendo, si te digo la verdad, no lo entiendo. Como la campaña anterior, que hacéis una campaña de la leche, ¿de hecho, lográis ascender? No es que logramos ascender, es que cogemos el equipo, a falta de seis jornadas, a siete puntos del líder, con un partido menos el líder, quedamos campeones, es decir, le recortamos a un equipo siete puntos en seis partidos, ascendemos, en una fase de ascenso complicadísima, porque era semifinal y final, te estabas jugando a 180 minutos la temporada, y luego la verdad es que armamos un equipo en tercera división muy potente, si lo miramos ahora, todos los jugadores están jugando en segunda ref, la mayoría, los que hay en tercera ref, como dato, los dos máximos goleadores del grupo octavo de tercera ref, que son Miquel del Becerril y Mito del Santa Marta, estaban en aquel equipo, y como tú bien dices, se nos cesa en la jornada nueve, estando a tres puntos del playoff, en una de las terceras más potentes que había en los últimos años, con Guijuelo, con Garantina, pero a tres puntos del playoff, siendo un recién ascendido, lo que pasa es que, bueno, al final a mí me pilla la conversión en SAD, la salida del presidente que a mí me firma, entran inversores extranjeros, y ahí un poco el entrenador es el eslabón más débil, porque al final yo no dejaba de ser un Mindundi, porque encima yo no era de allí, o sea que me sentí muy querido, y allí como que ese proyecto tan potente, como que querían un entrenador con más nombre, entonces yo creo que eso fue la crónica de una muerte anunciada. ¿Y cómo se vive? O sea, ¿qué es eso para ti? El que te digan, no, mira, estás cesado, aunque estés a tres puntos del playoff, otro playoff de ascenso, que buscamos a alguien con más nombre. Obviamente no te lo dicen así. Ya, pero bueno. Bueno, pues mira, te lo voy a relacionar con la anterior pregunta, naturalidad. O sea, vino el jefe de la propiedad a Burgos, y cuando supe que venía a Burgos, sabía que no venía a invitarme a cenar. Entonces... Te lo olías, ¿no? En plan... Sí, me lo olía, pero me lo olía porque yo mismo palpaba que tampoco era mi sitio, porque yo era un entrenador excesivamente fiel a mis principios, a mi gente... Bueno, eras y serás, entiendo. Y sigo siendo muy distante con la gente que manda, me gusta estar siempre del lado de mis futbolistas, y eso en el fútbol amateur, gracias a Dios, está a la orden del día y es lo normal, pero cuando ya pasas determinada línea pues te tienes que adaptar y yo creo que allí no me supe adaptar lo suficiente. O sea, que tienes parte de culpa, por decirlo, entre comillas, que no estabas al 100%. Sí, hablando claro, pues igual tenía que haber tragado más, pero claro, eso es algo que a mí ya no en el deporte, sino en la vida me cuesta mucho. Cuando veo algo que no me parece justo, casi siempre me manifiesto, a veces incluso sin ir conmigo la cosa. Y allí a lo mejor, pues siendo un poco más, entre comillas, pelota, que es la frase que mejor lo define, pues me hubiera ido mejor. Pero vamos, también te digo que mi reacción fue muy humana, respeté la decisión, les deseé lo mejor, porque pasé siete meses increíbles, para mí los mejores como entrenador, yo allí me sentí en general de verdad. A día de hoy mantengo relaciones con el dueño, mantengo relaciones con los que fueron mis delegados, los jugadores, para mí fue un mundo nuevo, porque cuando entro allí y son jugadores semiprofesionales, y yo digo, joder, estos me van a hacer caso a mí, y luego resulta que son los que más caso te hacen, y yo no puedo tener una mala palabra de aquella experiencia, por mucho que me hubiera gustado que durase mucho más, claro. Mira, antes de pasar al tema de la ebriesca, acabas de comentar algo de los jugadores, que me parece muy curioso, que es que siendo jugadores, casi rozando la profesionalidad, o incluso siendo lo... No, profesionales, eran profesionales. O te digo, ¿cómo han cambiado los jugadores? ¿De cuando empezaste a entrenar ahora? Mucho. O de hace, te hablo de hace 12 años, o 13 vamos. ¿En qué? Pues mira, te voy a decir, yo siempre he sido, para muestra un botón, lo que creo que hemos conseguido en Briviesca, de apostar mucho y creer mucho en la juventud. De hecho, yo, por ejemplo, cuando llego a Bupolsa, tal, pues hay un grupo de, entre comillas, veteranos, que al final en Burgos nos conocemos todos, y que a día de hoy mantenemos buena relación, que se sienten un poco, hostias, viene Pechutu, este nos cepilla a todos, ¿no? Y sí que verdad, así fue, yo llegué con Oscar Vázquez, Marcos Barbero, Jesús del Rincón, todos jugadores, por así llamar de mi cuerda, todos de 22, 23 años. Aquí en Briviesca ha sido algo parecido, me tocó vivir un relevo generacional, y sí que sobre todo estos dos años en Briviesca me he dado cuenta que los jóvenes al final son los que tal vez por inexperiencia, tal vez por, pues porque tienen más vicios que los demás, porque les importa menos, pues son los que más quebraderos de cabeza te dan, son los que menos, entre comillas, no es que menos confíen en ti, pero sí que los que más se van a salir de la raya. Y yo siempre fui de esa idea de gente joven, tal vez, yo creo que también relacionado con que yo empecé a entrenar muy joven, entonces ese pequeño miedo de, hostias, jugadores mayores que yo, que a mí me tocó tenerlo, por ejemplo con Adri en el Bupolsa, fue la primera experiencia, pero luego ves eso, ves que, joder, Adri en el Bupolsa, Javi Carpio en Valencia, un tío que había subido a primera división con el Deportivo Alavés, propio Piojo, son tíos que nunca te llaman otra cosa que no sea míster, que cogen al joven y le cogen de la pechera y le dicen, tú haz caso al míster. Es curioso, porque tendría que ser, la idea es que fuera al revés. Exacto. Es decir, hostias, tenemos aquí a un jugador de 21 años y está entrando pecho, tiene que haber un respeto tal, y es curioso mucho. Es curioso porque además, el jugador no es consciente, el joven, de que lo normal es apostar por la veteranía, y más en las categorías en las que me he movido yo. Y yo con una idea muy diferente, sí que he sentido muchas veces, desde luego nunca voy a dudar de la mala intención de los chicos, porque he tenido la suerte de entrenar buenísimas personas, pero sí que con el tiempo te das cuenta de, joder, cago en la leche, si es que este tío me la ha liado hace un mes y me la vuelve a preparar, si es que me ha dicho que sí, que lo entiende, pero lo vuelve a hacer. Y en ese sentido, yo por ejemplo este año, ahora me has dicho que hablaremos de ello, gente como Marcos Moyano, Saúl Canelo, gente que tiene treinta y tantos años, al final si lo piensas también, son gente que si está con esa edad ahí, le tiene que gustar mucho. Pero respondiendo a tu pregunta, yo el cambio que he notado es ese, que los jóvenes ahora no valoran lo que realmente es, que un entrador apueste por ti en categorías así. Es complicado, pero luego llegas a Bribesca, lo que has comentado, y haces un reloj. entre medias paso por el Burgos. Ah, bueno, claro, sí, es verdad. Entre medias paso por el Burgos, que es una etapa que no me gusta dejar por alto, pero fue muy bonita también, porque fue el primer ascenso a División de Honor en muchos años, este año por suerte un buen amigo mío lo va a mejorar y me alegro de corazón, y luego encima lo mantuvimos, que realmente es lo difícil, porque lo mantuvimos, miramos a los ojos al Real Madrid, ganamos al Atlético de Madrid dándole la Liga al Real Madrid, ganamos al Leganet, ganamos al Getafe, empatamos al Rayo allí y aquí, yo creo que a nivel de, entre comillas, prestigio, fue donde yo me sentí más, joder coño, es que el Madrid, encima, no un Madrid cualquiera, sino el Madrid que ganó la Joe League, la Champions, es que le hemos hecho pedir la hora y ganarnos en el 94, colgando un balón que venía de un fuera juego, o sea, así es como nos gana, estando con 10, entonces de ahí hay muchos recuerdos buenos también. ¿División de Honor será la mejor categoría que has podido entrenar? Sí, sin duda. Se nota, ¿no? La calidad y todo, ¿no? Sí, ¿en qué se nota? Se nota en que los jugadores piensan más rápido y ejecutan mejor, o sea... Bueno, que ejecutan mejor es lógico, pero que va todo más rápido, ¿no? Apenas hay errores groseros, los pases, los controles, la precisión en los centros, es otra historia. Y por supuesto, son profesionales prácticamente todos, obviamente todo esto que hablamos de problemas, digamos, de niñatadas, allí no se dan, allí son futbolistas, y encima en el grupo de Madrid. O sea que en ese sentido, ya te digo, es un recuerdo también que le tengo mucho, mucho cariño, porque he de reconocer que aquella temporada salió todo muy rodado, y que siempre he comentado, se vuelve a dar esta temporada otra vez con la misma plantilla, desde el respeto, y no quedamos octavos ni por asomo. Empezamos a ganar en casa sin encajar, ya te digo, todo el mundo perdía en Burgos. Nuestro equipo, la realidad es que Iván y yo, que entonces era coordinador, cuando empezamos dijimos, vamos a estar descendidos en Navidad. Obviamente a los jugadores no se lo decíamos, pero era lo que había, porque encima nos pilló también el tema de la primera etapa de los Casselli, nos metían jugadores con calzador, quedaban 10 días para empezar, y aquello parecía un casting, entre los que traía Traversone, los que traía Antonio, los que traía el otro. Estuvo entretenido aquello, de hecho, como anécdota, a mí me destituyen en Valdebebas, antes de rodar el balón en la jornada 1, a mí me echan, entra Traversone en el vestuario, y me destituye, porque un jugador que él quiere que juegue, y que ha quedado con gente para que le vea, no juega. Y no juega, porque mi obligación moral con mis jugadores, es que iban a jugar todos los de Burgos en Valdebebas, la jornada 1, porque eran los supervivientes de las Denso, y me manda a ir al club al día siguiente, y yo empiezo ya la liga destituido, y encima nos meten 6-0, o sea que yo realmente vuelvo a Burgos diciendo, qué grande este tío, que me va a hacer un favor, que me voy a comer, me va a ahorrar comerme este marrón. ¿Llegaste a conocer a los Casselli en persona bien? Sí, sí, mucho. ¿Y qué? Con Antonio... A mí me da la sensación de que en persona, eran la hostia de, joder, que tío más majos, si quieren el bien de Burgos, tal. Con Antonio yo muy bien, no puedo decir otra cosa, es verdad que luego pasó lo que pasó y fue el que me quitó de en medio. Y Franco era una persona más distante, más alejada, fíjate que veía los partidos de casa siempre al lado del banquillo, los dos, pero Franco lo veía casi apoyado. Pero Antonio era cercano, cuando venía a los entrenamientos siempre dirigía unas palabras a los chicos. Era además de estos que no estaba solo cuando venían bien dadas. Nosotros estuvimos toda la primera vuelta en descenso y yo con Antonio tenía relación y me llamaba y algún desplazamiento iba. Y bueno, yo no voy a negar que me sorprendió luego todo lo que pasó, pero vamos, yo tampoco voy a ser ahora oportunista y decir que yo lo veía venir porque claro, también yo tenía un trato muy distante, o sea, éramos el juvenil, tampoco nos hacían mucho caso, ahí no había ningún interés y de hecho también hay que reconocer que algún jugador que llega de su mano nos da un salto de calidad, o sea, yo no puedo tener malas palabras para ellos. Había todavía gente que venía que igual no cumplía los niveles que habría que cumplir. Sí, hombre, está claro que yo, por ejemplo, yo soy entrenador de División de Honor cuando llega Michu en Navidad y la primera reunión con Michu yo le agradezco porque digo, coño, un tío de fútbol, por fin, aquí, o sea, un tío que hablas con él y te transmite, estáis en descenso, pero pase lo que pase, la temporada la vas a hacer tú, con la plantilla que tienes, bastante estás haciendo, esto va a acabar bien, o sea, dices, un tío que está diciéndote lo que hay, ¿no? Porque luego, claro, con los otros sí que es verdad que había esa doble vara de medir de los que venían de Argentina, se les veían cosas que nosotros no veíamos y a los nuestros, sobre todo a Traversone, se les veía como que todos eran muy malos. Claro, yo le decía a César, no puede ser tan malo, cuando el año pasado han batido todos los récords sabidos y por haber en la Liga Nacional, pero bueno, fue también una experiencia lo que te he dicho antes. Pero bueno, también te digo, te César y vas a Briviesca y historia, porque el año pasado ya fue bueno. Sí, Briviesca ha sido diferente a todo lo demás. ¿Qué es Briviesca para ti? ¿Qué es el Briviesca para ti? Briviesca es una familia, o sea, ahí es la frase que más se repite, pero Briviesca es otro mundo, o sea, Briviesca hay, hay que entrar dentro a verlo y verlo, o sea, verlo y vivirlo, no es, claro, yo al final todos los palos que hemos tocado hasta ahora son fútbol semiprofesional, mucha presión, yo siempre digo, ahí en Briviesca, si no compusieron ellos lo de la canción esa del resultado nos da igual, por ahí andará, porque allí todo es una familia, claro, yo he vivido dos años donde hemos ganado mucho, no sé cómo habrá sido otros años, pero me consta que un entrenador allí ha descendido y se le ha renovado porque ha hecho un buen trabajo, jamás... Que valoran el trabajo, ¿no? Exacto, valoran muchísimo el trabajo, nunca se meten en nada, tienes todos los medios habidos y por haber para trabajar, y sobre todo... Se dan todo facilidades y todo, ¿no? Exacto, es otra historia y la verdad es que yo he pasado con ellos dos años maravillosos porque encima lo que te adelantaba antes, me toca un momento delicado, cojo al equipo cuando viene de ser octavo y pegarse un batacazo importante porque tenía miras altas y no solo eso, sino que me pilla la retirada de jugadores muy importantes como Juanpa, como Juan Carlos Arce, los hermanos Espinosa ya no estaban y digamos que me toca dar paso a gente nueva, un cambio generacional, me toca ser valiente, que esto al final es todo cosa de Borja Sendino que es el que los conocía y es el que hace la primera plantilla y mete muchos chicos que la había entrenado y los chavales responden, el primer año sí que es verdad, que nos tiemblan las piernas al final porque llegamos al playoff pues en reserva y nos pasan por encima y este año que pintaba peor, sí porque yo tengo una conversación contigo antes de empezar la liga y te pregunté digo que ganaréis la liga este año y me dijiste no lo veo me dijiste no lo veo creo que va a ser un año bastante peor que el año pasado tío, como entrenador sí, como evidente no te ganas la vida bueno, habría que sacar punta a esa respuesta porque te puedo decir que a nivel de puntuación y demás el año no ha sido mejor que el año pasado ha sido muy parecido pero la liga manda pero sí que es verdad que a ver esto fue la decisión de seguir en Briviesca se toma con el corazón o sea bajo ningún momento se toma con la cabeza se acaba de una manera muy triste la temporada en Villaralbo desplazando casi 100 personas a un partido que prácticamente estábamos eliminados encima muy tarde mes de junio ya y prácticamente allí se sabe que en esa semana siguiente hay que empezar a tomar decisiones porque los jugadores encima se han revalorizado o sea si te paras estás muerto de partida hablando la misma semana pese a que yo necesitaba desconectar esa misma semana se acelera todo se tiene una reunión y se fragua una renovación que para mí se tenía que haber masticado mucho más y claro luego ya toda la conversación que tengo contigo es la verdad el verano se complica mucho los dos equipos digamos con los que nosotros competimos para firmar firman dos entrenadores espectaculares que son el Hermenio firma de los mozos el Inter firma Carlos Aguilera al final son entrenadores de reconocido prestigio nosotros perdemos jugadores importantes José Menor se nos va al Burgos nuestro mejor jugador el año anterior que es David Fernández lo deja jugadores que allí son emblemáticos Miguel Maez Tumena Pibe era su última bala la del año anterior y ciertamente reforzamos lo que buenamente podemos nosotros hacemos cuatro o cinco incorporaciones pero bueno ha funcionado y ha funcionado pero también ha habido fases de la temporada largas lógicamente en las que ha parecido que no iba a funcionar pero bueno pues yo ya sabes que me alegro mogollón enhorabuena a toda la gente que viveis que hay al club que creo que es un club que ha hacerme cosas bastante bien y tenemos que ir a grabar un día que te lo propuse el año pasado algo muy guay ya lo haremos ya lo haremos lo haremos entonces ahora antes de terminar me gustaría que te he dicho antes que para mí eres un referente en el fútbol burgalés incluso creo que muchos entrenadores podrían fijarse en ti y bueno al final lo acabas de contar todo toda la historia es verdad has formado equipos y encima has conseguido equipos con éxito entonces al final eso significa que algo tienes yo no lo he hecho a ver a mí no se pueden fijar en ti sí vale entonces ¿qué consejo le darías a un entrenador? a un entrenador un entrenador joven pues el punto de partida para mí es aceptar que el fútbol es de los futbolistas para mí ese es el punto de partida yo la primera frase que digo sobre todo si llego nuevo si es una renovación un segundo tercer año entonces a veces me lo callo pero yo siempre digo que el mejor entrenador es el que menos molesta el que menos afán de protagonismo tiene el que el que menos quiere hacerse notar siempre tiene que haber una jerarquía y está claro que tiene que quedar claro quien manda y que hay cosas que no se pueden hacer pero los jugadores antes ya te dejé una pincelada cuando te he dicho yo soy de mis futbolistas los jugadores tienen que verte como uno más tienes que transmitirles mucha confianza luego ya si estás en base tienen que entender el error como base del aprendizaje no ser un entrenador de estos que fallas y te crujo y yo sobre todo primero no me considero quien para dar consejos pero lo que haría es eso aceptar que sí que eres entrenador que estás jerárquicamente hablando por encima de ellos porque tomas decisiones y que ellos jueguen o no depende de ti pero que perfectamente yo esto lo he vivido un jugador puede ver algo que tú no ves y tienes que hacer que eso es lo mejor para el equipo yo en ese caso pues delego muchísimo los capitanes muchísimo sí porque me comentaste una vez que tú por ejemplo haces participar jugadores de por ejemplo las jugadas a balón parado creo recordar que era de todo o sea de todo yo creo mucho creo que en la anterior entrevista contigo además hablé de ello en el pacto yo creo que el pacto es el paso previo al compromiso yo llego cuando acaba la pretemporada y fijo un régimen interno pero el jugador tiene que dar el visto bueno si hay una norma que ellos ven que en esto te estás pasando tío que esto es el breviesca se habla y se quita claro lo que sí que es verdad es que luego si una cosa que hemos pactado que tú te has comprometido a hacer no la haces entiende que la represalia el castigo va a ser también pues 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 equivalente a eso porque te he hecho partícipe de ello o sea no te he puesto nada entonces tú has puesto el ejemplo del balón parado que también es igual pero quien habla de balón parado habla de modelo de juego habla de cómo llevar a cabo el plan de partidos de todo o sea nosotros el otro día hemos tenido un partido de si ganas asciendes y yo les decía a los jugadores digo hay que jugar un poco diferente a lo que nos ha hecho llegar hasta aquí digo pero no por nada digo sino porque la propia tensión que vamos a tener nosotros que somos un equipo por así decirlo un poco pues preciosista o sea además de pelotero tal digo es joder es que vais a estar nerviosos que tenéis 20 años digo que igual nos tenemos que quitar el riesgo de darle el central y el balón al medio centro que osamente lo dije y efecto pigmalión nos meten el gol así pero bueno les ves el otro día tirar centros les ves el otro día rematar y claro es algo que entra dentro del guión que pueda pasar quieres que no te pase pero que al final bueno jugamos con los pies pero como no bueno pues te voy a retar ahora a hacer el reto de Gamonal Abogados y a mí te ganas el premio son 20 preguntas que yo te las voy a cantar rápido y tienes que contestar casi sin pensar lo primero que te salga ¿listo? vamos a ello una ciudad Ávila una comida todo lo que sea la barbacoa el mejor recuerdo en el deporte el ascenso con el palencia un cantante tijeritas un hobby fuera del fútbol leer un sueño por cumplir entrenar a mi sobrino tu lugar favorito en Burgos cualquier sitio donde escaparme y pasear con mi perro ¿qué te comprarías con 10 euros? algo dulce seguro gominolas chocolatinas posición del Burgos Club de fútbol al acabar la temporada mínimo sexto no puedes salir de casa sin el teléfono ¿con qué animal te identificas? con mi perro por su nobleza y su lealtad la primera persona a la que llamas cuando te pasa algo importante pues a mi padre y a mi madre jugador más picón que has entrenado pues por lo reciente que lo tengo Saúl Canelo David Sedan no andan a la paz ¿mandar audios o escribir? ya lo sabes audios lo sé lo sé ¿horas que pasas al teléfono? demasiadas ¿tu emoji más usado? ¿pulgar arriba o corazón rojo? ¿tu mayor miedo? pues perder algún familiar cercano ¿contacto más famoso de tu agenda? no hay muchos famosos vamos a decir Michu ¿red social que más usas? Twitter la única que uso y viajar al futuro o regresar al pasado disfrutar del día a día hostia muy buena esa filosófico entre el uno y el otro bueno fácil o no? entretenido ¿cuánto dinero tienes? aquí no aquí no en el banco sé que la cuenta de la caixa de los que han venido aquí el que menos bueno bueno yo estoy aquí aquí todos los días te vamos a hacer un regalo ahora ¿vale? que es una camiseta de ese fine que es nuestro patrocinador ya lo sabes de sobra entonces bueno negra como te gusta que sé que te gusta el negro sí así parezco más delgado el negro delgazo sí luego tienes también dentro información de Casia de dónde estás ¿te gusta el sushi? yo como de todo a la vista está y aquí tienes un vale de descuento en Mero Susi Burgos que también nos patrocina presentan esta tarjeta te hacen este descuento muy bien ¿vale? entonces nada gracias por venir tío eres siempre bien recibido ya lo sabes te van a ver ahora en verano otra vez vuelves a la pizarra burgalesa anunciado a dar masterclass bueno todos andará así que nada nos vemos en el siguiente episodio